Cuba Información Euskadi Cuba colabora con la realización de proyectos de colaboración internacional junto con las asociaciones cubanas. Estos proyectos están siempre dentro del marco de los programas nacionales del país. Este proyecto apoya el desarrollo del municipio Manuel Támez. Es un proyecto que se caracteriza por actuar desde la montaña, montaña, premontaña y llano para la diversificación de la producción principalmente. Vega Grande era una finca, en aquel momento era una UEB de la empresa agropecuaria Manuel Támez, que tenía un fondo de tierra de 52 hectáreas, con una explotación muy deficiente, partiendo de que no había como sacarle el agua a ese potente río que atraviesa de una finca a la otra. El proyecto ha beneficiado totalmente tanto la parte productiva como la parte social de los trabajadores. Hay unas grandes infraestructuras de riego que abarcan kilómetros de conductora, que está abarcando desde el nacimiento de la montaña hasta las zonas de riego, que eso ha sido muy importante. Estamos hablando prácticamente de un millón de euros destinados a la producción de alimentos. Porque ahí hemos beneficiado desde el punto de vista social nuestros trabajadores y hemos logrado que en él se incrementen las producciones y los rendimientos a través del sistema de riego, que realmente fue una inversión creada por un proyecto. Hemos sido partícipes de los cambios cuantitativos y cualitativos que se han dado aquí en la finca Vega Grande, en correspondencia con el aumento de las producciones en las distintas áreas que tenemos aquí sembradas. Antes esto era una simple finca, todo se trabajaba en secano y entonces se podían aprovechar solamente dos campañas, la campaña de primavera y la campaña del frío. Hoy por hoy nosotros la siembra la estamos haciendo escalonada y de forma permanente, en correspondencia con la rotación que debe llevar cada cultivo. La vida mía ha cambiado bastante, todo ha cambiado, todo es otra cosa. No era la vida de antes porque como quiera no es lo mismo, toda esta vida es parte del agua. A raíz del proyecto nos dimos a la tarea de enriquecer los programas aves y porcinos, además del porcino tradicional, el conejo y el ovino. Por la gran posibilidad que tiene de crecer vertiginosamente y porque da precisamente la mayor necesidad que es el consumo de carne, tanto a trabajadores, familiares, así como a la comunidad. El año que concluyó tuvimos la oportunidad de producir más de 11.000 huevos, 19,5 toneladas de carne de cerdo, donde anteriormente no llegábamos ni siquiera a 6 toneladas, a mucho empujón. Y en el tema de la carne de aves llegamos a 11.400 kilogramos de carne, es decir, 11 toneladas. Pero también tiene, por ejemplo, el apoyo a la producción de una nave de carbón, que es un carbón de alta calidad para exportación. Nosotros llevamos un promedio de 10 años más o menos trabajando en la colaboración con Euskadi y Cuba, muy puntualmente en este municipio de Manuel Támez. Antes de nosotros entrar en la colaboración con ellos, ya venían trabajando con la ANAP, la ASPA, y casi que fuimos uno de los últimos en subarnos. Bueno, el grupo anterior trabajaba un poco aquí en Támez, para el llano, y nosotros un poco que subimos a la premontaña y a la montaña, en función de consolidar acciones que se estaban haciendo en pos del desarrollo de este municipio. Básicamente, ya vamos por la tercera etapa del proyecto. El lugar donde estamos, que es la web o la finca de Vega Grande, que es de la web de aquí de Manuel Támez, fue la primera de las acciones que proyectamos hacer y hoy está haciendo un gran logro. Anteriormente, simplemente era una granja y hoy se está modelando en la estructura de la agricultura como un polo productivo, a partir de la intervención del proyecto. El proyecto, llegando, el tema del sistema de riego, trajo como consecuencia que hubiera una permanencia más estable de estos propios trabajadores, que son de la propia comunidad. Es importante señalar que, en las zonas de montaña, uno de los primeros problemas con los que nos podemos encontrar es la migración de la población. Entonces, este proyecto ha servido, y de hecho los datos están ahí, a reducir esta migración. Bueno, prácticamente se ha eliminado, ¿no? El nivel de vida de los trabajadores ha mejorado muchísimo, porque han tenido la posibilidad de mejorar sus casas. Éramos muy afectados por la sequía, por la plaga, porque cuando hay sequía la plaga ataca. A raíz de que nosotros fuimos beneficiados por el proyecto, nosotros hemos tenido un gran avance, una mayor mejoría salarial. Antes no cobrábamos como cobramos ahora, porque ahora es mejor que antes. Por supuesto que antes no teníamos agua, y ahora con el proyecto hacemos hasta tres cosechas por el agua, y sembramos y cobramos mejor. Música Transversalmente el proyecto ha trabajado en el beneficio y el empoderamiento de las mujeres. Se ha logrado el empoderamiento de la mujer a partir de que ya hay colectivos que son dirigidos por mujeres. Yo como mujer me siento bastante realizada, porque precisamente tener la oportunidad de emplear a mujeres, que ha sido una de las opciones o de las posibilidades que nos ha dado el proyecto. Y los proyectos de ganado menor todos están dirigidos y rectoreados por mujeres. Entré aquí gracias al proyecto, porque yo no trabajaba, y de ahí me desempeñé ahora como jefa de brigada de ganado menor. Tengo nueve trabajadores, entre ellos cuatro mujeres. Me gusta trabajar en los pollos, me encanta. El proyecto nos ha ayudado mucho en lo que tiene que ver la higiene de las naves, las mangueras que se higienzan temprano en la mañana, el baldeo, las cajuelas que tienen que estar todas activadas, los uniformes, los trabajadores tienen que usar todos los uniformes. Lo que es las vacunas, al detecte tenemos que poner la vacuna cólera porcino, que son a los 33 días, la de trana de hierro, que se le pone a las crías a los 3 días de nacido, las castraciones que se realizan a los 3 días también de nacido. Gracias al proyecto, ahora tengo trabajo, tengo esta vivienda, soy trabajadora, trabajo con los conejos, con los carneros, y gracias a todo eso, bueno, hay muchas cosas nuevas aquí, una cosa ineficiente, hay jaula nueva para los conejos. Entramos, revisar a las naves, los animales, que sea alguno enfermo, separarlos, medicarlos. Al construirse las naves de aves, vino más empleo en la unidad y yo soy fruto de ese resultado del proyecto. Anteriormente teníamos que desplazarnos cargando el agua, ya con lo del proyecto no han servido, no han dado las mangueras que no han servido pintar al agua hasta las mismas naves. Como no tenemos que estar cargando el agua, no tenemos que estar pasando trabajo con eso, ya tenemos la manguera, todos tenemos el comedero ahí, todo, 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 está comodísimo todo. Mi vida ha cambiado bastante, la de mi familia. Ha servido de gran ayuda en mi formación profesional, porque he comenzado aquí y a medida que ha pasado el tiempo he visto la evolución con los mismos proyectos y las mismas funciones que han ido desencadenando. Con la parte de la capacitación, le ha dado la posibilidad de insertarse con las nuevas tecnologías de siembra. Anteriormente el maíz, que nosotros no logramos media tonelada por hectárea, ahora no estamos planificando dos toneladas por hectárea, que todavía nos falta mucho para seguir buscando llegar a cuatro toneladas, que es lo que queremos nosotros en el proyecto. Si los trabajadores no hubiesen recibido una buena capacitación, que recuerdo la primera fue de medio ambiente y género, para poder entonces adentrarnos en todo lo que es la productividad, el manejo y demás, y ha sido constante, mensual, consecutiva. La ACTAF ha trabajado con todas las escuelas que han estado en las localidades donde nosotros hemos desarrollado alguna tarea en función de crear la vocación en esos niños y en esos jóvenes, para que posteriormente se incluyan y nos sustituyan en el trabajo que hacemos de producción de alimentos, de preservación medioambiental, de un enfoque de consumo y de alimentos sanos. Para Euskadi y Cuba vemos especial importancia en colaborar con los proyectos, ya que es nuestra forma también de luchar contra el bloqueo. Está claro que el bloqueo afecta a la producción agropecuaria, a muchos de los ámbitos con los que nosotros trabajamos, y entonces de esta manera conseguimos, bueno, paliar un poquitico lo que son las consecuencias del bloqueo. Mano para arriba a la gente que son charaqueras, como yo...